semilla con aldea con cuatro zonas de herrero vamos a comprobarlo creamos mundo nuevo ponemos la semilla nos metemos y automáticamente aparecemos al lado de un poblado y este poblado es cierto tiene una dos tres y cuatro herrerías no había visto esto en mi vida la verdad y oye tiene buen look aparte de que al lado tienen aquí un mega portal me parece una buena semilla para empezar un mundo si te ha gustado el vídeo no dudes en dejar un like adiós